En MGM Store Celulares podés encontrar más de 100 modelos libres de fábrica y accesorios para entrega inmediata con envío a todo el país. Clic en la letra I de arriba a la derecha o en el link en la descripción para más información. ¿Qué tal? Soy Nicolás Fishman de Suprapixel y hoy vamos a hacer el unboxing del Huawei G620S. Y si se pronuncia Huawei, no me digan que se pronuncia Huawei, pues se pronuncia Huawei. La H es silenciosa. Vamos a agarrar al señor Visturi y vamos a cortar la queridísima faja de seguridad para poder quitarlo de su empaque original. Ahí está, ya está. Hacemos la pequeña incisión. Y ahora simplemente vamos a tirar para atrás esto, si es que podemos. Ahí está, perfecto, sacamos. Vamos a sacar esto de la caja. Bien, acá nos encontramos con el G620S. Tiene un lindo peso. Y vamos a sacarlo de su bolsita, pero mientras lo vamos a dejar de lado por un segundo y vamos a ver qué más hay dentro de la caja. Vamos a levantar esto de acá. Tenemos folletos, bla, 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 manuales, esas cosas. Y después acá nos encontramos buenísimo con una memoria microSD de 8GB. Bien incluida en el teléfono, me parece perfecto. Muy bueno. Después cargador con una salida de... ¿cuánto? A ver. Una salida de un amper. Y finalmente... ¡Ah! Y dos cosas más. Tenemos los auriculares. Y después tenemos finalmente también el cable microSD a USB común. Así que saquemos todo esto del lado y veamos al G620S. Mientras lo enciendo, vamos a ver qué tenemos físicamente. A ver, ahí está. Encendió. Sacamos esta pequeña pegatina acá abajo. Nos vamos a encontrar con pantalla de 5 pulgadas, con panel IPS LCD. Después botones capacitivos en el cuerpo, no en pantalla. Ya arrancó muy rápido. Después también tenemos cámara frontal, parlante para hacer llamadas. Sensores de iluminación y ambiente de proximidad. En la parte de la derecha nos encontramos con botón de encendido y apagado. Y después controles de volumen hacia abajo y hacia arriba. Ambos tienen una textura maquinada pareciera a 45 grados. No son distintas las del botón de encendido respecto a los de los botones de volumen. En la parte de la izquierda, borde completamente liso. En la parte inferior del micrófono para hacer llamadas. El conector microSD que por alguna razón no sé por qué no está centrado, pero bueno. En la parte superior nos encontramos con el jack de 3,5 milímetros. Y finalmente en la parte trasera nos encontramos con parlante de altavoz. Después con el flash LED y la cámara incluido también al lado un micrófono de cancelación de sonido. Si no me equivoco la tapa se tiene que poder sacar. A ver, acá tenemos una pequeña muestra. Vamos a meter la uña. Ahí está. Sale toda la tapa. La batería no es removible. Pero tenemos acá el slot para expansión por microSD. Que es justamente la SD que nos vino en la caja. Y finalmente también el slot para la microSIM. Así que volvemos a poner la tapa. El teléfono en sí la verdad tiene un peso bastante importante. O sea, por el valor que tiene no parece un teléfono como mal construido. Se siente como bien. O sea, a aquellas personas que le gustan que sus teléfonos sean pesados. Este ya de entrada les digo, les puede ir para ustedes. Vamos a configurar el sistema y ahora venimos. Acá estamos con el sistema y el brillo al máximo. Vemos que por lo menos a simple vista funciona bastante fluido. O sea, no tiene ni un lag, ni un poquito de lag. O sea, que me gusta. Pero lamentablemente la gente de personal decidió encajarle fondos de pantalla y todos sus íconos. Pero por suerte podemos agarrar todos estos íconos, meterlos en una carpeta. Y después enterrarlo en los confines más escondidos de toda la humanidad. Así nunca más tenemos que volver a verlo. Y después directamente le cambiamos el fondo de pantalla. Que por suerte en Android se puede. Al igual que en otros sistemas operativos. Si bajamos la barra de notificaciones nos encontramos con los botones de GPS, Wi-Fi, Bluetooth, etc. Que me parece que se pueden editar. Si, también se pueden editar. A ver que versión de sistema estamos corriendo. Vamos a hacer las opciones. Al final, acerca del teléfono. Tenemos Android KitKat 4.4.4. Y la versión de la interfaz propietaria de Huawei es MIUI 2.3. Fíjense que acá nos da alguna información un poco extra acerca del teléfono. Por ejemplo tenemos un gigabyte de memoria RAM. Y después 3, casi 8 gigabytes libres de memoria respecto a los 8 iniciales. Así que buenísimo que haya venido la SD en la caja. Para poder vender las fotos, música. Y también para pasar aplicaciones a la SD. Cosa que me parece bárbaro. Y vamos un poco hacia atrás. Acá no les voy a mostrar nada. Está el análisis. Y vamos a abrir la cámara. ¿Qué la tengo que encontrar? No sé dónde está. Acá está la cámara. Vamos a abrirla. Y vamos a tomar una foto. Ahí rápidamente tomamos una foto. Ponemos un sujeto de prueba. Vamos a hacer el foco manualmente. Ahí está, foto. Y si mantenemos presionado. A ver. Ahí está. Ahora escucho sonidos de ráfaga. Pero la animación no llega a mostrar la animación. Porque empieza a sacar las fotos antes. Así que no se preocupen que la ráfaga la empiece a hacer antes de llegar a mostrar la animación. Básicamente al parecer las primeras casi 4 fotos las toma al instante. Y después las horas llegamos a ver la animación. Así que por el momento no tengo muchísimo más para mostrarles del teléfono. Porque sinceramente lo acabo de sacar de la caja. Así que si quieren que pruebe algo en particular del teléfono. No duden en dejármelo abajo en los comentarios. Más adelante por supuesto análisis completo. Soy Nicolás Fischman y nos vemos en próximos videos. ¿Por qué no me suscribí? ¿Por qué no me suscribí? No, 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 no.